Como sediento que busca del agua, era un pobre mendigo de amor Recolectando mis miserias y migajas que el mundo me daba Faltaba siempre a la promesa que mis padres un día me enseñaron Por eso hoy te regalo unas flores, rosas lindas de mi jardín Y es que vivo agradecido por lo mucho que me das Y rosas blancas regalarte y con mis lágrimas regalas Y es que vivo agradecido por lo mucho que me das Y rosas blancas regalarte y con mis lágrimas regalas Como sediento que busca del agua, era un pobre mendigo de amor Reconectando mis miserias y migajas que el mundo me daba Faltaba siempre a la promesa que mis padres un día me enseñaron Por eso hoy te regalo unas flores, rosas lindas de mi jardín Y es que vivo agradecido por lo mucho que me das Y rosas blancas regalarte y con mis lágrimas regalas Y es que vivo agradecido por lo mucho que me das Y rosas blancas regalarte y con mis lágrimas regalas Y perdonad y con mis lágrimas regalas Y recordar así que me das Yo vivo agradecido por lo mucho que me das Vivo agradecido por lo mucho que me das Y rosas blancas regalarte y con mis lágrimas regalas Y es que vivo agradecido por lo mucho que me das Y rosas blancas regalarte y con mis lágrimas regalas Y es que vivo agradecido Gracias por ver el video